Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz, Heidi Ozuna, directora general de ENCOL, una empresa de investigación especializada en estudios cuantitativos y cualitativos de creciente prestigio y también amiga entrañable de este espacio. Gracias, Heidi, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Ricardo. Buen día. ¿Cómo va la aceptación, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador al concluir su segundo año de gobierno? ¿Qué nos dice tu amlómetro, Heidi? Sí, Ricardo. El presidente se ha repuesto, ha crecido. Desde la pandemia tuvo una baja. Si lo comparamos con el trimestre anterior, actualmente tiene mayor aceptación. 61% de los mexicanos lo aprueban frente a 34% que lo desaprueban. Este es un incremento de un 3% respecto al trimestre anterior. Pero si lo comparamos con el primer año, la conclusión del primer año, que fue exactamente en noviembre de 2019, hace exactamente un año, tiene una baja de 11% en la aceptación, lo cual es una caída importante. Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta que en noviembre de 2019 no había pandemia, ni los efectos que esta pandemia tiene, ¿no? Tanto en el tema económico como en el tema de salud. Si lo vemos por afinidad partidista, Morena sigue siendo el partido con más afinidad en México. 24% de los mexicanos se sienten asignos a Morena. 47% de los mexicanos con ningún partido político. Y muy por debajo de Morena está el PAN con 11%, el PRI con 9% y el PRD con 2%. Sí, en el caso del presidente, bueno, primero vamos a ver lo de los partidos. Esto, ¿tú consideras que esta tendencia se va a mantener en cuanto a las preferencias de los partidos? Sé que es difícil hacer vaticinios. Estamos ya de cara y cada vez más cerca del 2021, Heidi. Esta es una fotografía a nivel nacional. Recordemos que vamos a tener elecciones locales y en cada estado hay ciertos partidos que encabezan las preferencias que no siempre es Morena. Hay lugares como Nuevo León, en donde la afinidad partidista, la principal, no está a favor de Morena, tampoco en Chihuahua. Hay prácticamente seis estados de la República que en este momento Morena no encabeza las preferencias y tampoco encabeza la afinidad partidista. ¿En esos estados habrá elecciones? En esos estados habrá elecciones. Ajá, ajá, es importante, sí. En los cinco estados de la República, fácil, seis por seis estados están, podemos decir que están todavía muy competidos. Y en, por ejemplo, en Nuevo León Morena no están ni siquiera en segundo lugar, están en tercero o cuarto lugar. Entonces, hay lugares en donde, por supuesto, Morena arrasa, ¿no?, como Guerrero, por ejemplo. Es más, en Guerrero la aprobación que tiene el presidente es de 83%, muy superior a la que tiene a nivel nacional, que es 61%. Ahora, ¿qué tanto seguirá pesando el factor López Obrador? Te preguntaba esto porque nos decías que ha perdido 11 puntos de diciembre del 19 a este año, pero yo no sé si eso es una tendencia o es simplemente una medida que tiene que ver con el escenario actual, porque no sabemos qué tanto López Obrador pueda jalar el voto hacia Morena para el 2021. Es un gran activo que tiene Morena, ¿no? No podemos negar que el presidente es un gran activo, por mucho que haya bajado a 11%, el presidente sigue estando en muy buenos números, sigue siendo aprobado por los mexicanos, la aprobación supera la desaprobación y son números, la verdad, positivos para el presidente. Y por supuesto que va a ser un jugador muy importante en las elecciones, pero todavía faltan bastantes meses y también es muy diferente el panorama nacional a los panoramas locales. Ejemplo, en Sonora, Sinaloa, el presidente tiene una aprobación más baja que a nivel nacional, ¿no? Tiene cerca de 54, 56%. En Nuevo León también tiene una aprobación un poco más baja en este momento que lo que tiene a nivel nacional. Entonces también depende mucho en qué estado y también cómo se desarrollan las campañas, porque aún no arrancan las campañas y aún no tenemos candidatos de todos los partidos. Así que todavía falta tiempo para ver las elecciones del 21. Heidi, nos quedan un par de minutos más. Algo que nos quieras especificar que no te haya preguntado sobre esta reciente y muy oportuna medición por parte de ENCOL que diriges. Mira, les preguntamos sobre el principal problema del país. Desde que hemos hecho el amnómetro el principal problema del país, desde octubre de 2018, ha sido la inseguridad. En este amnómetro que es de noviembre, de fines de noviembre, 45% de los mexicanos piensan que el principal problema es la economía, no la inseguridad. Son los problemas económicos. Y la inseguridad se desploma hasta 22%. Esta es una caída con respecto al trimestre pasado de 21% en el tema de percepción de la inseguridad. Es importante destacar que eso no quiere decir que porque la inseguridad es en segundo lugar en este momento, quiere decir que la inseguridad ha bajado en el país. Este es número de percepción, esto es lo que los mexicanos perciben como más urgente. Esto no mide cifras oficiales de inseguridad, no sabemos, no te podríamos decir que es eso. Realmente lo que es es que en este momento los mexicanos necesitan más resolver problemas económicos que a que las autoridades les resuelvan los problemas de inseguridad. Heidi Ozuna, directora general de ENCO, la empresa de investigación especializada en estudios cuantitativos y cualitativos, te aprecio mucho como siempre tu generosa participación con nosotros. Heidi, hasta muy pronto. Muchas gracias, Ricardo. Hasta pronto. Gracias, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!